hasta un 60% de que ocurra un fenómeno del niño. Un nuevo fenómeno del niño amenaza con llegar a nuestro país el próximo verano y arrasar con todo a su paso, tal y como ocurrió en el año 2017. Según el jefe del CENEPRED, Miguel Yamazaki, las altas temperaturas que se presentan en el mar peruano indican que estaríamos camino a un nuevo niño. Pero de acuerdo a las indicaciones, indicativos actuales y a los modelos internacionales y de seguir la tendencia como viene siendo, es muy probable hasta un 60% de que ocurra un fenómeno del niño. Este fenómeno natural empezaría a formarse durante los meses de julio y agosto, provocando que la temperatura de invierno en el Perú sea menos fría de lo habitual. Sin embargo, los verdaderos efectos como lluvias intensas, huaycos e inundaciones se presentarían para enero y febrero del 2024. Para que pueda ser determinado un fenómeno del niño, todavía tenemos que esperar el invierno, más o menos en el mes de julio, agosto. Y si en tres meses seguidos se percibe que esta anomalía positiva de la temperatura superficial del mar es positiva, podríamos estar hablando de un niño. Pero ¿cuáles son los puntos críticos o las zonas más vulnerables ante la posible llegada de un nuevo fenómeno del niño? Fundamentalmente desde el norte, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, parte de Chiclayo, Ancash, en Lima, las cuencas de Lima Provincias y Lima Metropolitana, y llegamos hasta Ica. Recordemos que el último fenómeno del niño costero que enfrentamos en el Perú ocurrió durante los meses de enero y marzo del 2017. Fue tal su magnitud que dejó 101 fallecidos, 353 heridos y más de 100 mil damnificados a nivel nacional. Inmediatamente pase el periodo de lluvias, vamos a empezar a trabajar con la suficiente anticipación para realizar los trabajos de prevención por si nos viene un fenómeno del niño el próximo verano. Las autoridades y la población tenemos casi un año para anticiparnos, prevenir y evitar que la furia de la naturaleza vuelva a dejar a miles sin casa y a familias enteras enlutadas.